Uy, miren lo que venden aquí, una belleza, oye, esto sí me gusta, una delicia Son como patos que, no sé, pero miren por qué les venden ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video Señores, el día de hoy me encuentro acá en el famoso barrio chino, acá en New York Bueno, ¿cómo llegar acá? Esto queda en la avenida Roosevelt Bueno, como la avenida Roosevelt es una avenida tan grande Bueno, puedes coger el tren 7 y te puedes quedar justamente acá en el famoso barrio chino Bueno, vamos a recorrer un poco acá, que me llamó la atención por acá Están cantando en chino, ¿qué dirán? No lo sé, pero ya terminaron de cantar, miren, ahí está, ahí está Todo en chino acá, veis No entiendo qué dice la verdad, bueno, pero vamos a seguir por acá Bueno, acá, todos los locales, por ejemplo, miren ese supermercado, le pueden hacer un zoom allá Está en chino, si se dan cuenta Todo, 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 todo está en chino acá Entonces, bueno, es una comunidad muy grande que existe acá, pues Y es donde se han alojado toda la gente coreana, Japón, China, diferentes partes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir explorando un poco lo que es este famoso barrio chino Y bueno, mi gente, seguimos recorriendo, la verdad que estoy sorprendido acá en este famoso barrio chino Mira, vente por acá, vente por acá, es que me muere la atención, mira Las uvas, mira, increíble Price Price No lo entiendo, pero bueno, mira, mira Una variedad, qué delicia, la verdad Miren, miren por acá, es que me muere la atención más Creo que son patos, no sé Son como patos, no sé, pero miren por acá Wow, la verdad Estos chitos salen con cosas Pero creo que al probarlas, la verdad que saben ricos, no sé, creo Me quedé sorprendido Bueno, aquí hay puros locales, locales de comida china, donde venden ropa Aquí puedes encontrar todo Los chinos ya saben que si no se la saben, se la inventan, pero ahí van Bueno, vamos a seguir recorriendo Bueno, seguimos en este hermoso recorrido Vengase por acá Bueno, les soy sincero Como en todo lugar céntrico Pues de cada país Pues en este caso, como aquí es barro chino Miren cómo venden las Las frutas Pero Miren, creo que esto es así Cinco tomates por cinco dólares, ¿no es cierto? Entonces cada tomate sale a un dólar Para que ustedes vean Más caro que Ah, no, este es tomate ¿Naranjilla es? Parece tomate Miren, ve acá También son seis naranjas Por cinco, por seis dólares Por cinco dólares también Como pueden ver ahí Bueno, hay una gran cantidad y variedad De precios Estas no son las lápidas ahí, ¿sí o no? Sí, creo que sí es No sé Creo que sí es Wow Bueno Aquí hay una gran cantidad y variedad de locales Como ustedes pueden ver ahí Miren, todos escritos en chino La verdad En letras chinas Que yo Yo ni entiendo La verdad La verdad Que los chinos Sí que Comen cosas raras En serio Puras tiendas aquí chinas No sé qué será eso Pero bien extraño Bueno, este ya lo vimos más adelante Hace un momento allá Miren Todos estos locales aquí son De comida china Miren Sobre las cosas que la verdad Que todos son súper raras Parecen como rosquitas Esas no hay nada Pero yo sé que no son rosquitas Bueno De traducirle qué dicen En algún letrero No creo que pueda hacerlo Señores Porque la verdad El traductor me puede hacer Lo que soy en inglés Español Pero no es chido Miren cómo venden acá las Vente Esto sí me llamó la atención Miren Esto En mi país son Ahí va Miren allá Miren lo que venden aquí Una belleza Oye Esto sí me gustó Una delicia Una delicia Señores Me puede mover No estoy No estoy No estoy Entienden nadie Ustedes La verdad que no entiendo No entiendo La verdad Sinceramente Yo creo que pensé Que me le iba a joder La Oye me vieron Cara de chorro Esos son los teléfonos gratis Que dan Que dan al gobierno Bueno pero eso es general Eso le dan a todos Bueno pues mi gente Yo creo que Más adelante Haremos las despedidas Entonces Así que No te apretes Y bueno Hemos recorrido Este hermoso barrio Chino acá En Nueva York Pero vengamos por acá Antes de finalizar este video Ya vamos a llegar A la parte final Miren Miren Es que aquí vienen cosas Que la verdad Que no sé ni cómo mostrárselas La verdad Porque son Son cosas Miren Hace un momento Ya les enseñé Pues no Eso que estaban haciendo En la parte de atrás Miren Allá hay un supermercado chino En la parte de allá Bueno Todos los locales chino Que la verdad Que no sé cómo traducirlo La verdad Bueno pues entonces Yo de mi parte He llegado a la parte final De este hermoso video Para que conozcan un poco Acerca de este barrio chino Acá en Nueva York Pues no Sin más que decir Me despido Y nos veremos señores En el próximo video Bye bye